La corrupción en todas sus formas es un fenómeno que trae consigo costos económicos, políticos y sociales que representan un freno para el desarrollo de los países y de las sociedades en general. Es por ello que resulta indispensable implementar medidas eficaces que evitan la práctica de cualquier conducta que implique corrupción. En efecto, como parte de la implementación de dichas medidas, se elaboran leyes y tratados internacionales que prevén conductas específicas y formas de inhibir y sancionar en su caso la corrupción. Un ejemplo de ello es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales en la cual México participa y a manera de aportación en el combate al flagelo de la corrupción se ha creado el presente video. Existen leyes en nuestro país que prevén medidas y tipifican conductas dañinas a la sociedad, entre las que se encuentran la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, en específico las reformas que incorporan la tipificación de diversos actos de corrupción, así como sus procesos de investigación. En lo que respecta al ámbito internacional, sobresalen tres instrumentos. La Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por los Estados miembros de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, también llamada Convención Anticohecho de la OCDE, la cual se explica a continuación. Es importante partir de la base del concepto de cohecho que la propia Convención señala, al referir que se actualiza cuando una persona deliberadamente ofrezca, prometa o conceda cualquier ventaja indebida pecuniaria o de otra índole a un servidor público extranjero, ya sea que lo haga en forma directa o mediante intermediarios, para beneficio de este o de un tercero, para que ese servidor actúe o se abstenga de hacerlo en relación con el cumplimiento de deberes oficiales, con el propósito de obtener o de quedarse con un negocio o de cualquier otra ventaja indebida en el manejo de negocios internacionales. Los objetivos de la Convención son Eliminar la competencia desleal generada por gratificaciones extraoficiales, castigar o penalizar a las empresas y a las personas que prometan, ofrezcan, encubran u otorguen pagos a servidores públicos extranjeros con el fin de favorecer y beneficiar sus negocios. La importancia de esta Convención radica en que busca prevenir la realización de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de esta naturaleza. Esta Convención crea una fuerte base para el compromiso de los países en la lucha contra el cohecho internacional y establece normas estrictas y efectivas para impulsar los esfuerzos determinando además un mecanismo de monitoreo para vigilar su cumplimiento. La Convención es legalmente vinculante para los países miembros de la OCDE y al evaluar su aplicación se hacen recomendaciones específicas para fortalecerla. Una de ellas está dirigida a la adopción de controles de cumplimiento corporativo por las empresas para prevenir y evitar el cohecho internacional. Algunos controles sugeridos son establecer una política empresarial articulada y transparente que prohíba el cohecho internacional, integrar programas de ética para prevenir y detectar el cohecho internacional que incluyan controles para regalos, hospitalidad y viajes de clientes, donaciones y contribuciones políticas y mecanismos de denuncia. Diseñar esquemas para que funcionarios de alto rango de la empresa vigilen las medidas o programas de ética. Evaluar y supervisar riesgos de cohecho internacional considerando sector geográfico e industrial de operación, contratistas, proveedores, socios, etc. Plantear medidas de ética para prevenir y detectar el cohecho con terceros, contratistas, proveedores, distribuidores, consorcios y socios. Implementar medidas de comunicación y capacitación a todos los niveles sobre medidas de ética y cumplimiento corporativo y desarrollar procedimientos disciplinario a todos los niveles. Finalmente, es importante mencionar que este video pretende despertar el interés de un tema de grandes alcances en nuestra sociedad, donde los que forman parte de las empresas juegan un rol central, por lo que te invitamos a consultar para mayores detalles las siguientes páginas. Invitamos a todos, a quienes llegue este material, a seguir trabajando coordinadamente con entidades públicas, privadas, gremios y demás sectores de la sociedad contra un problema real y cotidiano que nos afecta a todos.